Los 5 bancos con más quejas por posible fraude bancario se llevan el 68% de las denuncias. Entre enero y junio de 2021, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recibió 2.075.291 quejas por posible fraude bancario. La Conducef, de acuerdo con la jornada, detectó cuáles son los bancos que el primer semestre de este año recibieron más reclamaciones por fraude bancario. La Conducef dijo que hay 5 bancos que encabezan la lista por posible fraude bancario y se llevan el 68% de las reclamaciones. Los 5 bancos que recibieron más quejas por fraude bancario en La Conducef son Bancopel 491.563 quejas Citibana Metz 293.160 quejas Banco Azteca 263.198 quejas Banorte con 227.996 quejas HCBC 211.609 quejas Mi nombre es Gabriela Tinal desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!